Este aumento del precio del trigo se traslada a la góndora. ¿De qué manera? Con este fideicomiso que fue anunciado el viernes pasado y que mañana daremos a conocer más detalles. Donde básicamente lo que va a hacer ese fideicomiso es compensar el precio al cual van a tener que comprar los molinos harineros para que ese mayor peso del precio del trigo no se traslade en la cadena. Es decir, que el trigo que luego van a comprar, la harina que van a comprar los panaderos, que van a comprar la industria de fideos, los fraccionadores de harina, bueno, sea a un precio del trigo promedio parecido... Pero ya ocurrió eso, Matías, ya hubo un aumento del pan, ya hubo un aumento de los fideos. Bueno, por eso el objetivo es retotaderlo. Lo que ya hubo de aumento lo vamos a retotader porque va a haber operando un fideicomiso que lo que va a decir es, miren, el precio del trigo que va a la cadena ya no es más, 35.000 o 40.000 como algunos llegaron a pagar, sino que va a ser algo parecido a lo de febrero. Bueno, por eso digo, vamos a trabajarlo cadena por cadena, vamos a analizar las estructuras de costo, ya está hecho este análisis, lo que vamos a hacer es justamente compararlo con los datos que informen los empresarios, y vamos a generar ahí una mesa de trabajo donde insistimos. Nosotros somos un gobierno de diálogo y de persuasión. Ahora, si nosotros vemos que del otro lado no encontramos una respuesta adecuada, lo que hay son excusas o prácticas especulativas, vamos a actuar con el peso de la ley. Bueno, el gobierno anda buscando, como siempre, culpables por la inflación. ¿Ustedes imaginan un escenario donde los precios den marcha atrás cuando los supermercadistas ya compraron, recibieron listados con aumento y pusieron las cosas en góndola? O sea, resulta verdaderamente imposible, casi delirante, dicho con todo respeto, ¿no? Realmente. La verdad que sí, uno podría decir, y esto lo digo irónicamente, guardar los tiques, los tiques de la compra, porque realmente eso no va a pasar, no se va a ver. Y además, Petete, en las pocas oportunidades que pasó, fueron dos o tres precios que cuando salieron de la mirada de los medios de comunicación, volvieron al precio que realmente le habían puesto. Sí, carne para todos, pescado para todos, digamos, testimoniales, para sacarse una foto. El gran problema es que no han hecho el ajuste en la política, no han hecho el ajuste en la política. Un ejemplo, en el Senado, para 72 senadores, ¿saben cuántos empleados en blanco tienen? 5.005, 5.005 empleados, sin contarlos de la biblioteca, lo cual demuestra lo escandalosa que es la política argentina. Tomando esa sola foto, Luana Volnovich, en diciembre metió en la obra social, en el PAMI, ¿cuántas personas? 478, una vergüenza. Bueno, a ver, ¿cómo acabamos?